Bien, en este primer vídeo vamos a empezar con la sección 1 de la práctica 1 de Marionette. Lo vamos a hacer así porque de esta forma nos van a salir vídeos generalmente más cortos y si tenéis alguna sección en particular, pues podéis ir directamente a ese vídeo. Bien, ¿qué pretende hacer la sección 1 de la práctica 1 de Marionette? Pues pretende realizar un circuito muy simple con tres máquinas con una distribución de Linux, en concreto la Debian WECI, que están comunicadas con estos cables que veis aquí, directos, de 1, de 2 y de 3, a un hub. Vamos a configurar la red en estas máquinas y lo vamos a hacer de dos formas. Lo vamos a hacer de forma provisional con el comando que ya conocéis, el ifconfig, ejecutado en la línea de comandos, o también de forma permanente editando un fichero que también es conocido por vosotros, que es el fichero etc. network interfaces. Vamos a ver las dos formas y vamos a comprobar que efectivamente las tres máquinas se comunican entre sí. Bien, lo primero de todo es ejecutar el programa Marionette. El programa Marionette podéis tener un enlace, pero antes de ejecutar este enlace en el escritorio o donde lo tengáis, hay que asegurarnos que tenemos ejecutándose el demonio Marionette. El demonio Marionette es el que nos va a proporcionar la conexión, por ejemplo, entre las máquinas virtuales y la anfitrión, y otros servicios. Para ello vamos a colocar el comando sudo service Marionette. Simplemente con poner mar y darle a tabulación os va a completar el servicio de que se trata y vamos a ver su estado, status. Ponemos la contraseña de administrador y vemos que está activo y está ejecutándose. Bien, una vez comprobado esto, podemos salir de aquí con Q de quit. Y lo que vamos a hacer es ejecutar ya el programa Marionette. El programa Marionette, como veis, un mensaje de bienvenida. Estamos en la versión RUN, la más moderna. Y vamos a ver un poco cómo configurar este sencillo circuito. Como veis aquí, lo primero de todo sería iniciar, abrir uno nuevo, proyecto nuevo, o abrir uno existente, como empezamos desde cero. Vamos a poner uno. Vamos a poner que sea práctica uno y vamos a darle sección uno. Porque eso se va a corresponder con la primera sección de la práctica uno de Marionette. Los proyectos Marionette tienen una extensión que es MAR. Bien, vamos a meterlo en nuestro directorio personal, por ejemplo, y vamos a darle a aceptar. Ya han aparecido aquí los diferentes iconos que nos permiten añadir, parar máquinas, o hub, o switch, o router, cables directos, cables cruzados, una nube, que es una red genérica, y un enlace con el anfitrión. Bien, esto es muy sencillo. Simplemente hay que añadir un hub. Vamos a adicionar un hub. El hub, como veis, aquí tiene como nombre H1, por lo tanto le dejamos el que viene. Puerto serie por defecto coloca 4, que no es suficiente porque tenemos solamente 3 máquinas, y le damos a aceptar. Ya tenemos el hub ahí colocado. Después lo que vamos a hacer es añadir máquinas. ¿De qué distribución? Pues de las dos a elegir. Pinchamos con el botón derecho en máquinas, adicionar. Y aquí tenéis Debian, Wezi y Guiñol. La práctica nos dice que pongamos Debian, Wezi para poder ejecutar posteriormente el WeereShark. Pues aquí lo tenéis. En lugar de poner M1, que es por defecto, pues vamos a poner lo que indica la práctica, que es la inicial de nuestro primer apellido, B, en este caso de borrego. El segundo apellido en minúsculas, Colomer, y la máquina de que se trata, que en este caso es M1. La memoria y las tarjetas de red la dejáis como está, y consolas en principio con una no es suficiente. Le damos a aceptar y tendríamos la primera máquina. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos. Voy a ir un poco más rápido. B, Colomer, M2. Le damos a aceptar y la última, que sería adicionar la B, Colomer, M3. Ya tenemos las tres máquinas. Ahora falta conectarlas. Para conectar las máquinas con el hub, utilizamos cable directo. Cable inverso solamente se gasta cuando son elementos del mismo tipo. Vamos a adicionar un cable directo que vaya desde la máquina 1, por ejemplo, a el H1 en el puerto 1. Y le damos a aceptar. Después vamos a coger el cable directo, otro cable directo. Vamos a adicionar. Vamos a poner, en este caso, aquí vamos a poner el hub, y aquí vamos a poner M2. Solamente tiene una interfaz, como veis. Pero en el hub sí que podemos elegir el puerto, pues máquina 2 al puerto 2. Y lo último sería adicionar un cable directo que vaya desde la máquina 3 al puerto 3 de hub. Ya lo tenemos. Fijaros que, con respecto a la imagen que viene en la práctica, el hub está abajo y las máquinas están en distinto orden, pero la conexión es exactamente idéntica. Podéis, si queréis, jugar con esto para que cambie las máquinas de sitio, pero en realidad no haría falta. Después podéis poner los cables rectos o los cables con curvas, y también la conexión se ejecutaría de forma idéntica. Vale, lo vamos a dejar así, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es iniciar todas las máquinas. Para ello, pinchamos en este botón. Yo lo tengo configurado para que las máquinas se inicien en consolas, como veis. Aquí las tenéis. Tenemos la máquina 1, tenemos la máquina 2. Lo que tarde en arrancar las máquinas va a depender de vuestro equipo. La potencia que tenga vuestro equipo puede ser que tarde más o menos. Bien, vamos a colocarlas por orden. M2 la he disminuido sin querer. Vamos a aumentarla un poco. Ahí está. Y aquí tenemos M1, que la voy a poner a la izquierda. M2, que la voy a poner en el centro. Y M3, que la voy a poner a la derecha. Vale, esto no hace falta. Podemos... Vale. Aquí tenemos marionet y tenemos las máquinas. Bien, el usuario es root y la contraseña root en todas las máquinas. Esto lo podemos bajar un poco para que no moleste las máquinas. Tenemos M2, que también la vamos a poner. Root y root. Y tenemos M3, que mismo procedimiento. Root, root. Vale, vamos a configurar la primera máquina. M1, para hacer la configuración con idconfig, simplemente ponemos el comando idconfig, el dispositivo que queremos configurar, eth0, la dirección IP que le vamos a dar. En este caso, 192.168.1.1. En el propio documento, si nos vamos al documento, veremos que en el propio documento nos dice que dirección IP tenemos que asignar a cada máquina. Como veis, la red es 192.168.1.0, de clase C, para 24. Y el último número, que es el que indica el equipo, coincide con la máquina. Si la máquina es M1, va a ser un 1. Si es M2, un 2. Y así sucesivamente. Vale, pues vamos allá. Ya tenemos configurada la máquina 1, creo. No, nos faltaría ponerle la máscara, que se puede hacer de dos maneras. O se puede poner barra 24, como viene en el pdf, o podríamos poner espacio nitmax, de máscara de red, y ponerle 255, 275, 275, 0. La primera forma, evidentemente, es más cómoda. Vamos a desgastar esa, y vamos a poner idconfig, eth0, para comprobar que lo hemos hecho bien. Pues aquí, efectivamente, tiene la IP 192.168.1.1, y tiene la máscara de red 255, 255, 255, 0. Luego está correcto. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos máquinas. Eso es posible que en el vídeo lo haga a cámara rápida, porque en realidad el procedimiento que tenemos que hacer es exactamente idéntico. Vale, comprobamos. Bien, ahora podemos hacer la comunicación entre las diferentes máquinas. Para hacer eso, el propio pdf nos indica que lo que tenemos que hacer es una serie de pines, comprobar bien ante el comando pin que existe comunicación entre cualquier par de máquinas. Si vamos a la nota del final, dice para ello enviaremos tres pins, utilizar la opción menos c del comando pin, desde cada máquina a los dos restantes. Bien, empezamos por M1, colocamos el comando pin con el parámetro c, le vamos a dar tres pines, vamos a darle la dirección de la otra máquina, que en este caso es la 2 y la 3, empezamos con la 2, y como veis, los tres paquetes se transmiten y se reciben. Fijaros que al hacer este pin desde M1 a este M2, la comunicación M2 a M1 no hace falta probarla, porque sabéis que los pines son bidireccionales. Vamos a probar desde la máquina 1, le doy flecha hacia arriba, me recupera el comando anterior, simplemente es cambiar el 1 por el 3, y vemos que también comunica la 1 con la 3. Fijaros que de la 2 a la 1 no hace falta comprobarla, y de la 3 a la 1 tampoco. Luego solamente nos faltaría realizar la comunicación entre 2 y 3, que es simplemente utilizar el mismo comando, pin menos c 3, 192, 168, 1.3, que vemos que también se comunica. Y desde la M3 hasta la M2 tampoco hace falta comprobarlo, porque ya hemos comprobado desde M2 hasta M3, y sabéis que en el pin se produce una petición y una respuesta. Vale, pues con eso hemos concluido este punto, que era comprobar que las máquinas se comunicaban. Vamos a reiniciar una de las máquinas, dice, y comprobar que la configuración de la interfaz se ha perdido. Bien, eso lo podemos hacer en cualquiera de las 3, por ejemplo voy a coger M2, y voy a reiniciarla. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, pues hay una manera muy sencilla, que sería irnos aquí, a Marionette, pinchar en máquinas, y detener la máquina M2, la que consideremos nosotros que es la que queremos reiniciar. Esperamos un poco hasta que la máquina se detenga por completo. Fijaros que ha aparecido aquí en el fondo gris, está detenida, y ahora la iniciamos otra vez. Vamos a esperar a que acabe de reiniciarse. Hacemos root, hacemos root, y si ahora ponemos ifconfig eth0, lo mismo que hemos hecho antes, veremos que la IP, la configuración se ha perdido. No tenemos IP, ni tenemos máscara de red, ni tenemos broadcast, ni tenemos nada. Bien, es decir, que cuando utilizamos el comando ifconfig, lo que hacemos es una configuración provisional de la red. Para hacerla permanente hay que editar un fichero. ¿Qué fichero es? Pues está dentro del directorio etc., del subdirectorio network, y el fichero se llama interfaces. Vamos aquí, y simplemente hay que rellenar una serie de datos. Hay que poner autoeth0 para que en el arranque se configure de forma automática, iface, que viene de interface, hay que poner el nombre de interface, en este caso eth0, inet, porque es una red, y vamos a poner la palabra static para indicarle que queremos configurarlo de forma manual. Le ponemos dos datos, solamente de cita 2, en la dirección, en este caso 192, 168, 1, 2, porque estamos en la máquina 2, y la máscara de red. En este caso, ni más que hay que ponerlo de esta forma, 255, 255, punto 0. Bien, con esos dos datos ya el sistema es capaz de conseguir calcular los dos que le faltan. O sea, la máscara, perdón, la IP del broadcast, que sería en este caso 192, 168, 1, 2, 55, que es la última del rango, y la máscara de red, perdón, que manía con la máscara, la IP de la red, que sería acabado en 0. Es decir, la primera, 192, 168, 1, 0. Pero yo aconsejo no ponerlas, es decir, no poner las palabras claves network y broadcast, porque os podéis confundir a colocarlo aquí, en este fichero, y es mejor que lo calcule el propio Linux, que no se equivoca. Vale, vamos a poner control O para salvar, para escribir el fichero, y le damos control X para salir. Y esto mismo que he hecho en la máquina 2, deberemos hacerlo en las tres máquinas. Bien, pues vamos a las dos siguientes. Esto es posible que lo corramos un poco a cámara lenta, porque es un proceso repetitivo. Es hacer lo mismo que hemos hecho en M2, hacerlo en M1 y en M3. Y vamos a ello. Y vamos a hacer lo mismo que lo corramos un poco a cámara lenta, porque es un proceso repetitivo. Y vamos a hacer lo mismo que lo corramos un poco a cámara lenta. Y vamos a hacer lo mismo que lo corramos un poco a cámara lenta. Bien, una vez finalizado la configuración, lo que vamos a hacer es comprobar que es permanente. Para ello, lo que podemos hacer es irnos a Marionette y teclear en apagar todo. Hay dos botones, como veis, el de la izquierda es un apagado, por decirlo así, correcto, y el de la siguiente sería, en el caso de que se colgara alguna de las máquinas y no pudiéramos continuar, sería apagar, por decirlo así, dándole al botón de encendido. Sería el simil con unas máquinas reales. Y aquí sería un apagado, por decirlo así, aquí lo llama graciosamente, pero sería un apagado normal. Bien, le vamos a dar a esto para que apague todo. Hay que esperar un tiempo a que todas las máquinas se apaguen. A veces sale algún mensaje de error. En principio, vamos a reiniciar a ver si todo ha ido bien. Vamos a iniciar todo y comprobamos cuando acaben de reiniciarse las máquinas. Esta es M1. Esta parece que es M2, la del centro, y M3 a la derecha. Bien, esperamos un poco. Vale, ya están las máquinas arrancadas. Vamos a root. Un root. Y vamos a comprobar que la configuración de red se ha mantenido en tres reinicios. Como veis aquí, en la máquina 1 sí. Comprobamos en la máquina 2. Parece que también. Y por último, solamente nos queda comprobar la máquina 3. Y también la tenemos. Bien, pues se trata ahora de completar el apartado 1. ¿Cómo? Ya hemos ajustado los ficheros. Hemos comprobado que la configuración era permanente. Y ahora vamos a hacer dos capturas de pantalla. Bien, la primera captura de pantalla que tiene que realizarse se corresponde con el contenido del fichero que hemos utilizado para configurar M1. Bien, pues nos vamos a la máquina M1, que la tenemos aquí. Y podemos borrar el terminal con control L. Y vamos a hacer nano, como si lo tuviéramos que editar de nuevo. etc New work Ahí está. Interfaces Aquí tenemos el contenido. Lo que podemos hacer es una captura de una zona. Hay un atajo de teclado que voy a utilizar. En mi caso es mayúsculas imprimir pantalla. Y capturo la zona que me interesa. En este caso me interesa que se vea que es la máquina 1 y que se vea que el fichero es etc. New work interface y su contenido. Simplemente con esta zona ya sería suficiente. Bien, me coloco aquí en el documento. Documento y me voy a insertar y a imagen. Y aquí puedo hacer dos cosas. O recientes o buscar en imágenes. Si lo hago por la última que he capturado, sería esta. Y esta es la correcta. Vale, lo tenemos aquí. Como veis, se engancha bastante bien. No hay problema. Se ve perfectamente. Y lo dejamos así. Vamos a con la segunda captura. La segunda captura es capturar el resultado de ejecutar ifconfig eth0 en M2. Bien, pues vamos a hacerlo. Nos vamos a la máquina M2. A ver, ¿dónde está? Está aquí. Ejecutamos con control L para limpiar primero. Ejecutamos ifconfig eth0, que es lo que nos pide. Y ahora voy a hacer una captura de pantalla. Igual que antes, mayúsculas, imprimir, para capturar una zona. Y lo tenemos aquí. Vamos a capturar esta zona de aquí. Nos metemos en el documento. Y el mismo procedimiento, insertar imagen. Nos vamos a la última. La última que hemos capturado es esta. Pues le damos dos doble clic y lo tenemos. Imaginaros que, por lo que sea, esta la habéis hecho una captura demasiado grande. Y se os sale de lo que es el recuadro. Pues simplemente, jugando un poco con las flechas que tenemos aquí, la ajustamos hasta que la imagen entre dentro del cuadro y se vea razonablemente bien. Bien, y con esto hemos finalizado la sección 1 de la práctica 1 de marionete. Os espero en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.